Música 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 ¿Ahí salía? ¿Así? ¿Entre las casas así? ¿O para abajo? Yo no le puedo entender ¿Por cuál de las dos cajas? Por allá no está Música Me parece que había que doblar ahí, Eduardo Acá está La bajada del río Música 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 Espero que no Música Bueno, estamos transitando por el lecho del río Santa Victoria Hacia Punco Vizcaina O Punco como le dicen acá Y nosotros nos quejamos que vamos a la chata Mirá esta pobre mujer ¿De dónde va esta? Música Con el crío atrás, en la espalda Tenemos que llevar ahí Música 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 Bueno, ahí está, decime ¿Cómo te llamás? ¿Eh? ¿Que no quería hablar? ¿No? ¿Te da vergüenza? ¡Nosotros! Chau, que no vaya bien Bueno Se me vino la nochecita ¿Qué sería este río, Eduardo? ¿Qué sería el alemán? No ¿Este río? Sí El río Santa Victoria Ah, este Santa Victoria Bueno, estamos haciendo como nuestra puta costumbre de noche por el río Santa Victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!